Bienvenidos al canal Un Día Más, hoy os traemos curiosidades y secretos de la película del diario de Bridget Jones. Antes de empezar, suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cuando publiquemos un nuevo vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos. Al inicio mucha gente no reconoció a Renée Selwer debido a que subió de peso para el papel. Jude, la amiga de Bridget, es Sharelle Henderson, Miler, la llorona de Harry Potter. La escena de amor bajo la nieve fue grabada en verano pero utilizaron nieve falsa. Algunas de las actrices que estaban en el casting para ser Bridget eran Tilda Swinton, Kate Winslet, Rachel Weiss, Liz Harley y Selma Blair. Para prepararse para el rodaje, Renée se hizo pasar por una trabajadora de la editorial Picador. La escena de la pelea entre Mr. Darcy y Daniel Clever fue casual, no una coreografía. Hugh Grant rechazó la oportunidad de salir en la tercera versión de la franquicia. El personaje era un seudónimo que utilizaba la autora Helen Fielding para escribir una columna personal en The Independent. El personaje de Bridget Jones fue creado por Helen Fielding para una columna del diario británico, como hemos comentado, de The Independent. Rápidamente creció en popularidad y se convirtió en una novela que ha vendido millones. Para que el acento británico le saliera a la perfección, lo usó todo el tiempo durante la grabación y también fuera de ella. Sus compañeros de trabajo solo la escucharon con su voz verdadera en la fiesta de estreno. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si queréis ver también la segunda parte comentadnoslo aquí abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!